Así es, muchas gracias compañeros. Bueno, las últimas horas se han caracterizado por altas temperaturas, los últimos días, altas temperaturas en la ciudad capital y prácticamente en todo el país. Sin embargo, hoy de esta manera ha amanecido la ciudad capital. Vean ustedes qué bonita imagen luego de toda la lluvia que ha caído durante prácticamente toda la noche. Por fin ya se siente pues en una temperatura un poco más agradable. De hecho en este momento oscila entre los 18 o 19 grados centígrados, una temperatura bastante fresca, incluso temprano por la madrugada 16, 17 grados era lo que estábamos teniendo. Así que esta es parte de la panorámica. Vean ustedes cómo amaneció la ciudad capital y cubierta por este manto blanco, esta neblina prácticamente toda la ciudad con, como les reitero, con estas temperaturas agradables y las precipitaciones de últimas horas que se tienen proyectado, según el reporte de Senados Copeco, que puedan continuar hoy justo por la tarde también y parte de horas de la noche. Así que bonita postal la que les podemos ofrecer a esta hora. Aquí es de uno de los puntos altos de la ciudad capital importante porque también el tema de las enfermedades respiratorias con los cambios de clima demasiado bruscos como estábamos teniendo pues se estaban incrementando y esto pues en el entorno de la pandemia que también es provocado por una enfermedad respiratoria pues al final es positivo el hecho de que vayan mejorando las temperaturas. Parte de la información que les puedo ofrecer hasta ahora y dejarles con esta imagen desde aquí en uno de los puntos altos de la ciudad capital cubierta de esta densa neblina y con temperaturas bastante frescas que continuarán para todo el resto del día de hoy. Vuelvo con ustedes a los estudios de LTV Noticias.